Las mujeres prácticamente trabajan igual que los hombres, aunque a veces hay mujeres que son más echadas por delante y más juiciosas, porque a ellas les toca los oficios de la casa y también con los cultivos. Entonces las mujeres se dedican a humigar, que a ayudar a recolgar, que a regar el abono, y hay prácticamente trabajo para las mujeres todos los días. Yo le diría a todas las mujeres, a todas las familias, que es sembrar más fríjol y esto es como una empresa. Antes no nos compraban el fríjol, ahorita no lo compran hasta para llevarlo a otra nación, entonces lo que se necesita es producción, porque aquí en Umbita está saliendo ahorita de muy buena calidad, está produciendo muy buen fríjol las fincas. Me invito a Colombia que nos apoyen a los campesinos, a las mujeres, que nos colaboren con el producto.